... Esta canción habla de una cosa que a mí me conmovió profundamente, la verdad, porque creo que nunca lo había pensado. Habla de... Habla del amor y que cuando una persona te quiere y de repente tienes una gran responsabilidad porque de alguna forma su bienestar está en tu mano por un momento, ¿no? Por un tiempo o igual para siempre. Y esta canción lo describe en una frase, pero la verdad es que es una frase muy profunda, ¿no? Dice mi... Bueno, tu fuerza está en mi mano, ¿no? Tu fuerza está en mi mano y yo puedo cogerla y tirarla al río o hacer con ella lo que me apetezca, ¿no? Porque realmente está en mi poder, ¿no? La canción se titula Love is All, el amor no es todo. Y la canta un tipo que se hace llamar The Tallest Man on Earth, el hombre más alto del mundo. Y es, la verdad, es que es una canción muy chula. La conozco gracias a Stanis, por cierto, que me ha traído aquí la cejilla. Otro aplauso para él, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!